...el honorable juez, Gustavo Gertín. Buenas noches a todos. Para mí es un honor estar aquí, un placer, siempre aquí en la Academia. Este tipo de foros también, obviamente uno siendo juez, juez en el entorno ya está retirado, puede decir cosas que yo no puedo. Pero en un ambiente académico, como no es un caso que uno tiene ante sí, puede expresarse mucho mejor. Son cosas saludables, son sanas, es una democracia. Si estuviéramos en otro país, hay otros países, yo me acuerdo que una vez estábamos con el juez Stephen Breyer, del Supremo, y él nos estaba hablando, mira, yo estaba en una conferencia en México, en Sudamérica, y me pregunta uno de los jueces allí, juez, pero aquí ustedes no tienen justicia telefónica. Y el juez me dice, el rayo es la justicia telefónica. Ah, no, justicia telefónica, que es que el presidente lo llame y le dice, tienes que decidir esto, si no van presos ustedes, y eso ocurre. Y eso lo que, cada vez que hay un cambio en muchos de estos países, ocurren esas cosas, en Venezuela pasado y en otros países. Pues son ejercicios sanos. Y para eso es que se han creado, y yo digo, es un sistema perfecto. Este sistema nuestro viene del experimento del 1776 y de la construcción de los Estados Unidos, la separación de poderes, y antes de eso el libro también habla de dónde surge esta doctrina. Pero dentro de todas las imperfecciones humanas que hay, este, hasta el día de hoy, es de los sistemas más perfectos que hay, aún con todas sus imperfecciones. Otra cosa que desde el punto de vista mío, siendo juez federal, que es otra cosa que el libro toca, y obviamente voy a hablar y hablaré un poquito de promesa, pero estos choques, tenemos que verlos no solo, y el libro lo menciona, aunque el libro mayormente habla sobre los casos de Tijuana, se trata de Puerto Rico, pero estos choques no son solo de tres ramas de gobierno. Estos choques a veces, normalmente muchas veces los vamos a ver también de seis ramas de gobierno, porque no solo, igual que en los estados, en Puerto Rico está la rama federal, el gobierno federal que tiene sus tres ramas a la vez. Y entonces aquí, en Puerto Rico, lo vemos, y en los estados también ocurren, en otras ocasiones, pero aquí vemos también que muchas veces, a veces el Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo en Puerto Rico están de acuerdo, pero viene una impugnación o viene una actuación del gobierno federal que está totalmente en contra. Entonces tenemos a veces, como digo, son, esto parece a veces lo que, no me acuerdo de pequeño, los sábados y domingos, que decimos, superestrella de lucha libre, que se pierden todos los que no es un cuadrilátero, y entonces tenemos seis participantes en un cuadrilátero. Un ejemplo, ¿qué les puedo dar? De un choque de poder entre el gobierno federal y el gobierno estatal, después del caso de Brown vs. Board of Education, en el 54, los tribunales federales, el Supremo da la dictamen, que, with all deliberate speed, hay que desegregar, se empiezan a desegregar las escuelas, todos los sitios públicos, y el gobernador de Alabama, la legislatura y los mismos jueces del Supremo de Alabama no hicieron nada, no quieren hacer nada. Y, bueno, el presidente de Estados Unidos tuvo que mandar la Guardia Nacional, allí que es un choque, digo, y eso, aquí los choques que vemos no son violentos, son de la boca para afuera, pero ese fue un choque que pudo haber violencia, y no hubo problema. O sea, ese es el tipo de cosas que ocurren. Aquí en Puerto Rico tenemos la, y como todos lo vivimos, el problema más grande, contrario a un Estado, es que muchas veces los Estados tienen sus dos senadores, un Estado grande puede tener 10, 12 congresistas, pues no se ve tanto. Aquí el problema más grande es que tenemos, y esto yo me he expresado en mi libro y en otro foro, pero el problema grande que tenemos es que nos aplican un montón de leyes federales, que aquí nadie participó, nadie votó por esas personas, el que las está ejecutando, ya sea a nivel del Departamento de Justicia, de Estados Unidos muchas veces, o a nivel local de la Fiscalía Federal, o de las agencias federales, pues aquí nadie ha tenido esa participación. Entonces, así que también vemos esos choques, y muchas veces en esos choques, esos choques acaban llegando al Tribunal, mira, al Tribunal Federal, y entonces el choque es que muchas veces, y hay veces que el Tribunal decide a favor del gobierno federal, porque las leyes están escritas de una manera que no se puede hacer más nada. Pero hay otras veces que el Tribunal Federal ha fallado a favor del gobierno de Puerto Rico, y entonces el Tribunal Federal es el malo, porque no es el americano, fallo con el terror. Y esas cosas se ven. Me acuerdo durante la gobernación del profesor, y es para darle tres en problemas, pero breve, pero uno de los tostones era el caso de la leche, y era que la leche iba a subir, que si el precio de la leche era por culpa del Tribunal Federal, que tiene una división, en este caso subió a Boston, bajó, subió, por fin se transó, pero ese es el tipo de cosa que afecta a un issue local, y obviamente el trasto está sujeto a lo que dice el gobierno federal, y él siendo gobernador, y luego también también un gobierno dividido, pero aun si el gobierno hubiera estado unificado, hubiera sido la Cámara y el Senado del mismo partido, de todas maneras hubiera pasado lo mismo, entonces el choque de poderes contra el poder federal, legislativo, y entonces obviamente la rama judicial es que entra a resolver el problema, no los tribunales de aquí. Otro caso, en el bio que participó el secretario de Justicia Roberto Sánchez, es el caso de pena de muerte, y el secretario de Justicia en ese entonces radicó un amigo oscurio, el caso llegó hasta Boston, pero el issue era, mira, aquí la constitución de Puerto Rico específicamente prohíbe la pena de muerte, y la aprobó el Congreso, esa es una ley, y ahora viene el Congreso y velando la guira por atrás, deciden imponer la pena de muerte, otra cosa, el que decide imponer la pena de muerte es el gobierno federal, el secretario de Justicia, es el ejecutivo, y a veces la gente piensa, ah no, que es el fiscal federal en Puerto Rico, el fiscal federal, eso viene, esa decisión viene de Washington D.C., y eso ocurrió en ese caso, y obviamente lo sabemos todos, que eso era Costa Martínez, el señor de circuito de apelaciones, revocó a muerte a sellas, y dijo, no, aquí se puede imponer la pena de muerte. El otro caso, que bien me acuerdo, y es un caso, él lo heredó, de la anterior gobernadora, y yo, mi juez, cuando estaba, la anterior gobernadora, lo tuve con él, y lo he tenido ya con cinco gobernadores distintos, es un caso, de Medicaid, de los centros 330, los centros 330 son centros, de salud preventiva, obviamente la mayoría de las personas que estamos aquí, tenemos plan médico, tenemos unos recursos, que muchas personas no tienen, y estos 330 le dan esos servicios, es por ejemplo la persona, que hay que hacerle, darle pastillas para el corazón, que las tome, y no tener que esperar, que le dé un ataque al corazón masivo, y que el gobierno después tenga que, aportar tanto dinero, para cubrir, igual le dan limpieza a los dientes, a las muchachas jóvenes en los pueblos, quizás le dan contracepción, le dan, todo ese tipo de cosas, pero es preventivo, pues lo que ocurre en ese caso, es que la ley de Medicaid, Puerto Rico se suscriba, a ser recipiente de Medicaid, hace muchísimos años, 30, 40, 50 años atrás, y básicamente era, como dice, un trato bastante, y básicamente Puerto Rico, aportaba parte de los fondos, del gobierno federal, parte de los fondos, la mayoría de los estados, el pareo es, como 15% federal, digo 15% en el local, el resto está federal, en Puerto Rico, lo que ocurre, es que esa ley de Medicaid, y los caps, se empiezan a cambiar, unilateralmente por el congreso, año por año, a veces por las mismas agencias, que pasan sus reglas, y lo que ocurre, es que cuando él, llega a ser gobernador, literalmente, ya era, era un pareo de 12%, en ese entonces 88%, pero era la inversa, 88% local, y 12%, y llegó el momento, que el gobierno de Puerto Rico, y todavía ese caso, sigue en la misma dicotomía, el gobierno tiene que aportar, más que los estados, y es por esos caps, y eso es el tipo de cosas, y bueno, ese caso sigue, yo tengo que decir, la ley federal, hubo un momento, ya no era gobernador, pero el cuatro año pasado, que tuve que emitir un embargo, es el banco gubernamental, gubernamental de fomento, y obviamente, la Junta Fiscal, tiene que seguir poniendo, los fondos, porque es por ley federal, y el circuito lo resolvió, pero ese es el tipo, de choque, de dicotomía, que también vemos, que también, que es el gobierno federal, con el gobierno estatal, bueno, ya que mencioné eso, vamos a promesa, y ese, es el, el toctón, el caballo, como dicen, de pelea de muchos, de argumentos, ya han habido argumentos, en Boston, todos sabemos, lo que es la ley promesa, y yo hablo de la ley promesa, en mi libro, del punto de vista, no me puedo quitar el sombrero, pero del punto de vista académico, y sin resolver, si es constitucional o no constitucional, o qué se puede hacer, o si la ley se interpreta, o sea, en el caso de los días, el tiene la juez Wayne, ya Boston ha visto, dos o tres apelaciones, van a seguir viéndose más, estoy seguro, quizás alguna llegará, el Tribunal Supremo, de Estados Unidos, el Supremo de Puerto Rico, también ha tenido sus, sobre el alcance de la ley promesa, yo he tenido algunos, o sea, no, obviamente, yo no soy el juez, de quiebra, que se sienta que está, reestructurando la deuda, pero si he tenido, muchísimos casos, el gobierno de Puerto Rico, lo primero que hizo fue, digo, ah, pues por la ley promesa, paralicen todos los casos, y ese fue, eso es el enigma, que tanto, el juez, Ángel Colón, igual, escribió una de las opiniones, igual, igual que yo, hemos dicho, mira, hay casos, que están paralizados, pero hay otros casos, que no, por ejemplo, un avias corpus, era un caso monetario, y ese es el caso, que llegó el Supremo, así que hemos tenido casos, que tenemos que decidir, que esto se paraliza, por promesa, o no, pero como digo, eso es un choque, que los ciudadanos, aquí en Puerto Rico, pues, tienen su derecho, dirá los tribunales, que se vean sus casos civiles, pero cuando está el gobierno de Puerto Rico, pues, entonces, es como, imagínense un caso, que es contra el policía tal, o un caso contra, o sea, un funcionario público, en su carácter personal, que lo votó, lo despidió, y justificadamente, pues, esos casos, se tienen que paralizar, cuándo se van a ver, cómo se van a ver, pues, ese es el problema grande, y como digo, ese es uno de los choques, una de las cosas que yo he hablado, como digo, tenemos tres ramas de gobierno locales, tres ramas federales, pero, la rama legislativa, y la ejecutiva federal, acordaron, pues, crear, esta junta de control fiscal, que tenemos en Puerto Rico, y, yo no quiero decir, que es una rama, per se, pero es como una, a veces, actúa como una cuasi rama, básicamente tenemos cuatro poderes, y digo, para cosas fiscales en Puerto Rico, pero póngase a pensar, que posiblemente, y aquí tenemos varios legisladores, cualquier cosa que usted haga, aunque no, no hable de algo fiscal, tiene un precio, porque, o sea, y puede afectarse fiscalmente, o sea, cuál es el alcance que tiene la junta, y, y ahí es que viene el choque, como digo, es una cuasi cuarta rama, a veces está, lo que es el misconception, de que la junta fiscal, ah, que si es una junta federal, un de estos, una entidad federal, la, 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 la junta fiscal, un ente del gobierno de Puerto Rico, es creado, ley federal, y lo que es irónico, es que, esta es la primera vez, desde el 52, que el gobierno, lo que advirtió, el gobierno de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, es como una, es como una, es como una veración, de separación de poderes, porque no sé, si hacia mí dicen, ¿dónde poner la junta? Yo no sé dónde poner, en un organigrama de Puerto Rico, está encima de la rama, está igual, es una rama que viene, o sea, una cosirrama que viene a ayudar, que es lo que va a hacer la entidad, y ese es el problema, es el reto grande, desde el punto de vista académico, y constitucional, que yo creo que en Puerto Rico, se enfrenta. Gracias.